La isla de Holbox, pese a su crecimiento exponencial de los últimos años, sigue careciendo de un límite de cambio aceptable que permita conocer cuál es el número de visitantes máximo que puede albergar la isla, la cual en temporadas vacacionales se ve rebasada en su capacidad de infraestructura para albergar a los miles de visitantes que arriban a este polo turístico. Recuerda que la constitución prevalece para ti y para todos, no podemos cerrarle el camino, el libre tránsito a una persona, entonces sí es cierto, pero también debemos entender que el gobierno con toda responsabilidad debe prever toda la infraestructura necesaria. José Libardo Mena, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, reconoció que al ser una zona natural protegida se requiere de criterios que permitan la sustentabilidad de la isla, dado que únicamente se cuenta con los criterios emergentes aprobados por el Cabildo para la zona. Los criterios emergentes para Holbox, en tanto, se hace el estudio y se saca el ELCA, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que, porque es área natural protegida, yo creo que los criterios emergentes de Holbox marcan algunas situaciones en las que tenemos que poner atención. Señaló que existen aún zonas en la isla de Holbox que pueden ser explotadas como lo es Punta Cocos, pero se requiere de criterios especiales en el tema ambiental. Para ello, para Notivision, José Palma.